Píntame la vida entera Así la sensación que me coma de emoción Aquí estoy conmigo cuando quieras llámame Aquí estoy conmigo en cualquier momento llámame Cúbreme de besos siempre, cúbreme de amor Quiero lo que pueda conmigo, quiero su calor Sentir así la sensación que me coma de emoción Conmigo, aquí estoy conmigo cuando quieras llámame Aquí estoy conmigo en cualquier momento llámame Oh, 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 ah, llámame de amor Oh, 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 amore, chiamami Chiamami Oh, 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 atténs-moi mon chemin Atténs-moi Ici es lois, desde hoy, yo me doy como estoy Ici es lois, desde hoy, yo me doy como estoy Aquí es lois, desde hoy, yo me doy como estoy Conmigo Conmigo Aquí es lois, conmigo, cuando quieras llame a mí Conmigo Aquí es lois, conmigo, en cualquier momento Conmigo Aquí es lois, conmigo, cuando quieras llame a mí Call me 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 Gracias.